Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Nos vamos con una entrevista con nuestro amigo Rafael Franco Guzmán para hablar de todo lo que le ha racionado al condominio y mucho más un libro que yo tenía, estaba loco por tenerlo en la mano, Condominio del siglo XXI. Rafael, gracias por venir y hay temas que tratar porque vivir a veces en condominio no es nada fácil. Sea usted bienvenido. Y gracias Reyes, como siempre para mí un honor el poder compartir con una gloria de la comunicación de este país. Ya el certificado yo lo vi, está sentado. Yo no sé si el presidente te ha dado condecoración, porque da condecoraciones, pero si no te la ha dado, te la mereces. Muchas gracias, muchas gracias. Ha hecho un gran trabajo en favor de la comunicación dominicana. Muchas gracias. Yo estoy a tu disposición. Condominios para mí es una pasión, porque el condominio muchas personas lo asimilan como lo que es una estructura física y sus funcionalidades. Sin embargo, el condominio es algo que trasciende, porque el condominio más que una estructura física es una estructura social. Lleva a conjugar familias, empresas en un mismo espacio para ser compartido. Compartir, yo siempre he sostenido que el libro archiconocido a nivel mundial de Robinson Crusoe es una ficción. Yo realmente no creo que haya un solo ser viviente dentro de lo que es el ser racional que pueda vivir solo. Es difícil. Ya una obligación, yo pienso que necesitamos compartir cosas. Y el condominio es un espacio donde tú puedes ejercitarlo con mucha efectividad. Es combinar lo que es tus actividades dentro de lo que es un contexto común. Y eso pues te mezcla una serie de cosas, inclusivo hasta la política. El buen político debe de practicar la vida en condominio, porque el condominio tiene una parte que necesariamente lleva al ejercicio de la democracia, porque allí todo lo que se resoluta se hace por mayoría. Entonces, yo digo que los políticos deberían de ejercitar la vida de condominios, porque eso le ayuda a dejar de querer imponer, y entonces tratar de entender que muchas veces uno no necesariamente tiene la razón. Pero en el caso de algunas personas que respetan el reglamento, la ley de condominio, tienen animales, pero dice el reglamento no animales, ponen un radio a un volumen, dicen, bueno, esto es mío, aquel apartamento es tuyo. Esto, ¿cómo uno puede evitarlo? ¿Qué podemos decirle nosotros a nuestros oyentes? Sí, mira, en el momento en que surgió lo que es la modalidad legal, es una ley del año de 1958, la ley 5038 es la que rige, vamos a decir, en lo que es la parte esencial, la vida de condominio, se complementa con los estatutos a los que tú te has referido, el reglamento. Esto, yo te diría que no es hasta los años 90 cuando aquí se empieza a ver un poquito la ejercitación de esta ley. ¿Por qué? Porque realmente no había proliferado lo que es el crecimiento vertical, básicamente. Porque hay, vamos a decir, mucho error. Regularmente la gente piensa que un condominio es un edificio, pero una plaza comercial también es un condominio. Y hay espacios de viviendas individuales que también se conforman como un condominio. Esta ley, pues lógicamente, te traza lo que son los lineamientos básicos. Que el reglamento lo supera. Por encima del reglamento está la asamblea, que es la verdadera ley del condominio. Porque si tú buscas la ley 5038, tú te vas a encontrar que esa ley casi siempre te manda a lo que establece el reglamento o lo que decida la asamblea. O sea que la ley lo que te traza son lineamientos generales. Y eso, pues, en el momento en que tú lo tienes a la mano, pues, se puede decir que tú tienes hojas, letras, papeles, pero llevarlo a la ejecución, que es tu planteamiento. Hasta tanto no se vota la ley 108-05, que es la nueva ley de registro inmobiliario. Había mucha confusión de si los tribunales ordinarios o si tribunales especializados, como es la jurisdicción inmobiliaria. Ya la ley 108-05, pues, dejó bien asentado el que todo lo que tiene que ver con disputas, falta de encuentro, descoordinaciones en la vida condominal. Pues, tiene una instancia ya. Y es una instancia más cómoda, que es la jurisdicción inmobiliaria. Si tú buscas referencias de jurisprudencia antes del año 2005, tú vas a encontrar muy poca. Muy, muy, muy poca. Porque, en realidad, no se ejercitaba mucho. Ya a partir de esta ley, que los tribunales de tierra, pues, se abrieron a lo que es la vía ordinaria, tal y como lo hacen los tribunales civiles. Tú mismo eres quien deposita, tú eres quien fija tu audiencia. Antes de esta ley, pues, tú tenías que introducirlo por el tribunal superior, el tribunal superior determinar si lo decidía administrativamente o si mandaba a un tribunal de jurisdicción original. Pero ya hoy no. Es la parte que tiene la facultad de accionar. Entonces, tú puedes ir al tribunal de tierras con cualquier tipo de confrontación que tú puedas tener con relación a falta de cumplimiento o falta de observación de lo que establecen los estatutos, de lo que establecen los reglamentos. Pero sí, bueno, dejar establecido que esta ley 108-05 dejó una puerta cerrada y es la parte indemnizatoria. Porque en la ley 108-05, el accionante, el demandante, no tiene potestad para poder reclamar indemnizaciones. Porque eso que tú dices de una música alta, en el caso, quizás muchas personas van a decir, bueno, pero eso es una molestia ambiental, auditiva. No, eso le puede provocar un infarto, le puede provocar la muerte a una persona. Porque naturalmente le está alterando su ritmo normal. Y entonces eso puede derivar en reclamos. Entonces, ahí ya tienes obligatoriamente que hacerlo por la vía civil. Te estoy poniendo los escenarios, te estoy hablando de tribunales, porque no hay, vamos a decir, una vía concreta. El reglamento te puede establecer regularmente el administrador, que es el representante legal del condominio, por ley. Puede servir de árbitro, puede servir de mediador, puede hacer los requerimientos, pero ya yo te lo voy a poner, es en el grado extremo, como tú me lo planteas, donde ya la persona pues definitivamente ha agotado esa parte y no tiene, vamos a decir, una vía de solución. Entonces obligatoriamente cuando dos entes, dos personas, dos instituciones, no se pueden poner de acuerdo, hay que ir a un tribunal. Y es lamentable, porque vivimos en un condominio. Bueno, sí, y no todo el mundo está mentalmente preparado para ser demandado. Yo te puedo decir que en la vida regular del ciudadano dominicano, del ciudadano dominicano, tú vas, te voy a poner el caso breve de una institución financiera. Necesito 500 mil pesos. Y te ponen ahí un legajo de papeles y de cosas y venga, para, 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 y tú lo firmas, porque tú lo que estás buscando es tus 500 mil pesos. Ya me lo dieron. Oye, después que tú tienes esos 500 mil pesos, Reyes, resulta que te mandan a tu casa o a tu oficina un acto de alguacil, haciéndote una intimación de pago. Y tú te ofendes y tú llamas a la institución. Ustedes sí son frecos. ¿Y cómo usted se atreve a mandarme a mí un acto de alguacil? Pero cuando tú estabas necesitando los 500 mil pesos, oye, óyeme, dígame dónde que hay que firmar, dígame todo lo que usted quiera. Entonces, bueno, ya tú una vez con tu problema resuelto, entonces, el dominicano no está mentalmente preparado para reconocer o advertir que cuando alguien le hace un reclamo, pues simple y llanamente usted lo que tiene es que ir y defenderlo. Simple y llanamente. No como otras civilizaciones que están abiertos ya incluso a las demandas familiares. Sin ofensa y viven juntos en una misma casa. Aquí eso, pues ya tú sabes, es una cosa extraordinaria. Pero si la vía administrativa no puede resolver la situación, pues entonces tú estás llamado a acudir a un tribunal. Sí te dejo la observación de que en algunos reglamentos, como tú le llamas, o estatutos del condominio, se estipulan sanciones para casos de incumplimiento en lo que son las prohibiciones que se tienen. Se estipulan un cargo, se le estipula, pero si esa persona igual se hace renuente a cubrir lo que son esas sanciones, pues como quiera tiene que ir al tribunal. Entonces ya en el tribunal cuando lo está, lo tienes en el reglamento, pues el camino es más fácil porque ya fue anticipadamente establecido. Eso también se puede aplicar en el caso de las personas que dejan de pagar el mantenimiento. Mira, yo no le recomiendo a nadie, a nadie, yo le recomiendo que incumpla con esa obligación porque la ley de condominio, la ley 5038 que tuvo algunas modificaciones con la ley que te mencioné, la 108-05 que es la de registro inmobiliario, pues establece una vía muy expedita y sobre todo una vía privilegiada porque las cuotas de mantenimiento si tú no las pagas sin necesidad de tener que ir a un tribunal como tiene que hacerlo en otros casos sin necesidad de tener que ir a un tribunal tú vas y le inscribes ese privilegio que establece la ley 5038 y al día siguiente que el registrador te entrega a ti tu certificado de acreedor ya tú puedes iniciar el procedimiento de embargo inmobiliario y pues a qué se expone la persona se expone a perder su inmueble entonces yo ese es lo que menos recomiendo y usted puede ser en cualquier otro aspecto que usted quiera pero no en el pago de la cuota porque se concibió que es una comunidad hay algunos privilegios en algunas leyes por ejemplo la ley 302 sobre honorarios de abogados establece un privilegio esta ley esta ley ahora fiduciaria estableció también un mecanismo privilegiado para poder inscribir pero que resulta aquí todavía no se ha sentado jurisprudencia pero si tenemos jurisprudencia foránea en la que por el hecho de que sea un derecho grupal que abarca 10 familias 20 familias hay condominios que tienen 200 unidades familiares y hay plazas comerciales que tienen 40 y 50 locales que también son condominios entonces la ley privilegia al grupo dentro de los créditos privilegiados el del condominio es el que tiene mayor cabida mayor cobertura el que tiene mayor arraigo y por tanto es el más fuerte de todos los privilegios que pueden haber entonces si usted dejó de pagar su cuota usted simple y llanamente se está disponiendo a perder su unidad habitacional puede ser un atraso de dos meses o de uno como quiera bueno el derecho nace desde que tú te atrasas puede ser con uno ve lo que podría ser algo insensato el uno llevar a una persona a inscribirle un privilegio por tal vez una cuota hoy en día las cuotas andan regularmente en lo que es la parte céntrica de la ciudad andan por entre los quinientos a mil dólares lo que es la cuota de mantenimiento mil dólares son cuarenta mil pesos casi cincuenta mil pesos tú sabes entonces tú puedes ir e inscribirlo pero lo prudente y para que el juez no te vea tampoco como muy apremiado es que tú pues naturalmente le das dos cuotas le das tres cuotas y esas cosas hay muchos reglamentos hay muchos estatutos que establecen recargo lo que se llama un cargo moratorio como igual lo cobra la empresa telefónica impuestos internos miren impuestos internos es óyeme es la entidad más usurera que tiene la república dominicana si tú pagas impuestos tú debes saber de lo que yo estoy hablando bastante tú te atrasas en impuestos y óyeme y son unos porcentajes altísimos que no hay absoluta mira ni los ni los prestamistas esto de del 20% ni eso siquiera pero te quiero decir que el código civil establece lo que se llama cláusula penal y es abierta es libre yo te puedo poner ahora mismo que tú me por 500 mil pesos que yo te presté si tú no lo pagaste el día 30 me vas a pagar 500 mil más y eso es válido porque la ley así lo permite pero en el caso regularmente los condominios se va en un 2% un 3% un 5% y llegan hasta un 10% sobre la cuota que tú tienes atrás pero lógicamente eso si se ejercita se practica mucho hay un aspecto reyes que tiene que ver mucho con Ophil Ophil yo tenía una joven allá abogada que llamaba Ophil muy este eficiente pero para que son todas las Ophil entonces que son eficientes porque 100% si es una muchacha hoy tremenda hoy está no dudo que llegue a ser procuradora general que bien mira hay algo que tiene que ver con con ese asunto de la cuestión de las cuotas hay algunos condominios y esto a mí siempre me gusta observarlo porque mucha gente está desviada en lo que es la apreciación en lo que es la creencia de cómo se maneja el cobro de las cuotas hay muchos administradores de condominios que te cierran el gas que te cierran el agua que hay algunos que llegan al extremo de dar instrucciones a los guardianes a los conserjes de que ni siquiera te dejen entrar al estacionamiento y eso es un error garrafal porque la relación legal que nace cuando usted adquiere un condominio es una relación crediticia usted está obligado a pagar una cuota y si usted no paga la cuota entonces usted tiene el derecho de inscribir el privilegio pero no puede suspenderle los servicios si usted le suspende los servicios y ya en ese sentido hay jurisprudencia dominicana en que hay personas que han resultado condenados a indemnizaciones y es algo lógico es como el préstamo es como muchas otras de las negociaciones legales que se hacen usted tiene que correr un riesgo si esa persona tiene que pagar 500 dólares mensuales para que usted me supla el agua el gas la limpieza yo que sé si tiene gimnasio si tiene piscina si tiene todos esos servicios en el mismo momento que usted suspende esos servicios usted perdió el derecho a cobrar la cuota en ese mismo momento usted perdió el derecho a cobrar la cuota pero aquí hay administradores que naturalmente frente al desconocimiento de la ciudadanía pues vienen y te suspenden el servicio de esto de aquello de lo otro para forzarte para obligarte a pagar pero ya en ese mismo momento él perdió el derecho a exigirlo hay algo Rafael que me preocupa y me llamó un amigo cuando puse en las redes que tuve el ayuntamiento tiene derecho a hipotecar un apartamento porque se atrasen el pago de la basura si eso está pasando con una persona que yo conozco si claro porque la basura o sea el servicio de la recogida de basura es un crédito eso es un crédito igual que el servicio de la energía eléctrica igual que los impuestos o sea son servicios entonces si usted no cumple con ello pues inmediatamente esa institución genera un crédito y está ya establecido es un principio universal que los bienes del deudor son la prenda común del acreedor y por donde yo me voy más fácil en el caso de los servicios públicos llámese energía eléctrica llámese agua llámese basura incluido lo que son los servicios de telecomunicación y eso cuál es mi mi vía vamos a decir más fácil más cómoda de yo localizar tus bienes es el inmueble porque tú estás ahí y si tú estás ahí pues ya yo sé dónde yo nada más tengo que ir al registro del título pedir una certificación y me dicen un certificado de estado jurídico mira ese inmueble de fulanito de tal y fulanito de tal tal tiene una hipoteca no la tiene lo que sea pero que te dan el estatus jurídico de ese inmueble y ya pues sencillamente con esa deuda no pasa como en el condominio el condominio como yo te digo con una simple asamblea con una simple asamblea se aprueba la deuda que tienen tal o cual unidad habitacional y con eso simplemente con eso tú vas al registrador y te inscriben tu privilegio y ya ese privilegio te abre la puerta para tú hacer el embargo y ese inmueble termina vendido en pública subasta si no aparece un licitador se lo adjudican al condominio y el condominio pues lógicamente que es tiene su personería jurídica le dan su RNC le dan todo el condominio es como si fuese una empresa exacto es lo mismo en cierto modo lo único que en el caso del condominio es una entidad sin fines de lucro 60 de impuestos etcétera 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 pero tú simple y llanamente tú tienes la vía de inscribir entonces en el caso de los ayuntamientos y otras entidades de servicio pues ellos naturalmente van y piden una autorización al juez y el juez lo autoriza a inscribir ya en este caso una hipoteca judicial y ya con esa hipoteca judicial pues la demanda la valida y entonces puede igualmente terminar ese inmueble vendido en pública subasta hay un tema que no se puede quedar fuera de esta entrevista es la confusión de muchas personas con el área común yo pongo una bicicleta yo pongo un motor yo pongo aquí una caja y pero está al frente de otro apartamento no del apartamento de él porque ya no el que vive en el primer piso como que ahí va todo esto es normal o el que está afectado por algo que le pongan a su frente no importa que sea el área común porque para mí el área común es recibir la luz caminar por ahí pero no como lo usen como un depósito vamos de nuevo a una de las preguntas que tú planteaste originalmente o sea eso es una violación del reglamento o el estatuto hay quienes le llaman reglamento hay quienes le llaman estatuto al tú violar el estatuto pues lógicamente tú estás infringiendo la ley y eso te abre una acción ahora que pasa tú me lo pones de una manera en que yo tengo que ser pragmático si tú me pones una caja en el frente de de la puerta de mi entrada de del área del pasillo que da a mi puerta de entrada y yo para yo poder reclamar de indemnizaciones por esa violación que es a lo que se limita verdad porque yo puedo si yo tener que el juez diga si usted no puede seguir poniendo cajas ahí pero para yo poder obtener que ese juez me apruebe una indemnización yo tengo que probar un daño entonces el daño puede suceder resulta que tú pusiste una caja frente a a mi apartamento cuando yo llegaba iba a entrar resulta me tropecé con ella me caí se me rompió la nuca se me rompió un brazo entonces yo ya tengo la prueba del daño que me causaste entonces yo además de pedirle al juez verdad que se frene el que tú esté violando el reglamento yo le pido indemnización estoy siendo pragmático porque a mí no me gusta ni aconsejo a nadie ir al tribunal si usted no va a buscar algo algo que le satisfaga porque una demanda de esa te puede tardar dos años un año tres años cinco años hay que conversar entonces con el vecino vecino mire por favor el área común simplemente para esto no el administrador el administrador yo siempre recomiendo que todo se canalice a través del administrador porque yo digo que con los vecinos se hablan siempre de cosas bonitas vecino vamos a cenar vecino vamos a pasear vecino vamos a pero cuando se va a hablar de problemas es mejor utilizar un tercero digo esa es mi sugerencia esa es mi recomendación no es que tú no puedes ir a hablar con el vecino claro que puedes hacerlo pero si tú lo haces a través de un tercero pues el vecino hasta te respeta más se quedaron muchas preguntas entonces hay una invitación abierta porque de verdad de verdad esto hay que continuarlo yo creo que cuando tenga el tiempo usted vuelve para acá porque tenemos que seguir orientando a nuestros oyentes bueno Reyes yo lo que si te puedo decir que la vida condominal es una vida preciosa es una vida hermosa y que pone a prueba lo que es el talento humano el que vive en comunidad y se maneja correcta y adecuadamente tú sabes me quiero referir a gente que viene del interior de los pueblos que no hay vamos a decir estructuras condominales regularmente son viviendas unifamiliares y eso no está acostumbrado a compartir cosas pues eso tiene que dársele un adiestramiento dársele un poquito de instrucción y eso pero ya una vez tú la quieres pues tú tienes a la mano algo que te complementa la vida porque el vecino es el familiar más cercano que se tiene así es y eso es lo que te pone a practicar la vida del condominio un número de teléfono donde nuestros oyentes se puedan comunicar para qué bueno cualquier pregunta o cualquier servicio en esta línea ya yo bueno nosotros tenemos una empresa que es la que precisamente nos nutrió para conocer esto más a profundidad que trabaja en lo que es la administración de condominios es Procon y el teléfono de Procon es el 809-482-3838 repetimos si 809-482-3838 muchas gracias ahora el que quiera un servicio legal entonces ya eso yo no sé últimamente no estoy queriendo coger muchos casos pero llaman ahí que por ahí por ahí conseguimos por ahí se le ubica bueno gracias Rafael Franco Guzmán amigo nuestro una gran ayuda para ustedes también para nosotros porque también vivimos en condominios reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír